Buenas nombreros, nombreras, bienvenidos a Clan Nombrero Rojo YouTube Yo soy SuperGol y os voy a traer una base buenísima Y agradecerle a Almu por compartir esta base Y también a todo Tompinay en par Por esa clasificación en la Queso Cup La base en concreto es esta Ahí habéis visto 0 de 4 Defendió 4 veces Épica base Qué resultado más bueno dio, la verdad Sinceramente, enhorabuena Porque es que es difícil, es súper difícil Que te defienda una aldea 4 veces, 4 veces Es una locura, la ponemos aquí para verla Vamos a ver esos muros, esa forma ahí Es una base paralela Es igual de un lado que de otro También vemos ahí que tiene un centro ahí Bastante protegido con esas catapultas Está en modo tierra, esas dos Que están al lado de las catapultas, las otras dos en ayuntamiento Modo aire, y una zona de infiernos En el centro, los dos sopladores Hacia arriba Va a ser bastante antidragones Sinceramente, tal como la veo yo Y aquí la veis en modo foto Con las trampas, veis ahí las trampas La zona troll, Tesla, arriba ahí Con esos saltos y esas bombas Vale, ok, pues vamos a verla en acción ¡Suscríbete! 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 Hey, hey, nothing's gone away Right now, there's nothing left today They say, hey, hey, no one cares today We can't speak the truth Now it's my way Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Now it's gone away Right now, there's nothing left today They say, hey, hey, hey No one cares today You don't speak the truth You don't speak the truth You don't speak the truth You can't speak the truth Before we leave I want you to be with me You don't speak the truth 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 J'entends la luna, me sofre, me sofre, me sofre, d'un nouveau foie, d'un nouveau pédéon, le bruit du soleil, quand le ciel te réclame, là-haut, ton étoile, qui nous appelle. Soir, le feu et la terre, l'eau et la poussière, créons ma victoire. Voir, la légende s'écrire, les soirs se construire, l'avenir est notre aventure. Soir, vivre la luna, parler les éclos, la magie entre tes mains. Soir, suivre ton chemin, tu peux voir au loin la mythe qu'est ton espoir. À chaque ère en son pouvoir, si l'espoir, me suit le temps, à chaque crainte son histoire. Soir, le feu et la terre, l'eau et la poussière, créons ma victoire. Soir, la légende s'écrire, les soirs se construire, l'avenir est notre aventure. Soir, vivre la lumière, parler les éclos, la magie entre tes mains. Soir, suivre ton chemin, et regarde ton futur. L'aventure, ta lumière, qui est dans les chats.